¡A ver, Cancún! ¿Me ayudan a buscar a los dolores? Hay una voz misteriosa Que todo el tiempo me habla de ti No sé de dónde verla, dónde se esconde Pero está cerca de mí Un millón de mariposas revolotean dentro de mí Cuando los duendes murmuran entre dientes Que me he enamorado de ti Con esas son de los duendes que me hacen sonar Cuando el detrás de la almohada o bajo el sol Con esas son de los duendes lo quiero saber Para preguntarles siempre lo mismo también ¡Eh, oh! Si andas duendes por ahí ¡Eh, oh! Yo los voy a hacer salir ¡Eh, oh! Si andas duendes por ahí ¡Eh, oh! Yo los voy a hacer salir